Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Siempre continuando con las soluciones integrales a las temáticas empresariales y educativas, tenemos un nuevo tema en el cual es importante determinar cómo satisfacer a nuestro cliente y por qué es importante satisfacer a nuestro cliente. Pero antes, estimados suscriptores, quiero recordar sobre nuestro propósito y nuestro objetivo de ahorro y de inversión. Recuérdenlo, el momento oportuno es ahora. Así es que vamos con la solución integral y en esta sesión virtual vamos a aprender un poco más. Así es que continuamos. Este día, esta sesión virtual, la haremos en un ambiente diferente. Te invito a un café mientras aprendemos sobre aumentar ingresos y la relación de cómo quieres satisfacer a su cliente. Se lo pregunto, porque lo primordial en todo negocio y del cual obtenemos ingresos es medir la calidad o su servicio o producto. Está comprobado que un cliente insatisfecho le cuenta a 7 potenciales clientes de sus expectativas o con presencia, si fue o no satisfecha. Y un cliente insatisfecho es problema. Un cliente satisfecho le cuenta a 3 potenciales clientes. Ahora entendemos por qué también el fracaso de los negocios. ¿Cómo hacer posible satisfacer al cliente? Aquí viene un interrogante más. ¿Será que el cliente siempre tiene la razón? Mientras usted tenga definido su modelo de negocio y con ello me refiero a sus valores, sus requisitos, su sello de calidad establecido, no habrá problema. El cliente sabe lo que se le oferta o lo que está demandando. Suscríbete al canal, activa la campana para las notificaciones de cada sesión virtual. Comparte este video para que más negocios conozcan sobre soluciones integrales. Veamos entonces cómo medir la satisfacción. Primero, identificar los atributos o dimensiones a medir de lo que ofertamos del producto o servicio. Podrían ser elementos tangibles como instalaciones, materiales o intangibles como la empatía, el servicio personalizado, la confianza, seguridad, formas de pago, cambios, devoluciones, tiempo de entrega, garantías, empaque, instrucciones, sabor y otros. Recuerde, debe ser en relación al producto o servicio que estamos ofertando. Segundo, asignar un valor a cada ítem, es decir, una escala. Puede ser del 1 al 10 o del 1 al 5 y establecer si su valoración será desde mucho peor al servicio esperado o producto o mucho mejor a lo esperado. Por ejemplo, el atributo en forma de pregunta. Es adecuada la ventilación de nuestras instalaciones en una escala de valoración de 5 puntos. Califique donde 1 es igual a muy insatisfecho, 2 malo o insatisfecho, 3 ni bueno ni malo regular, 4 bueno o satisfecho y 5 excelente o muy satisfecho. Recuerde que debe ser sencillo, entendible o comprensible, corto y sobre todo definir cuál será el medio idóneo para que nuestros clientes respondan. Incluso hay formas de uso tecnológico que lo facilitan. Tercero, al tener estructurada la forma o el formato de medición, es indispensable archivar y documentar cada respuesta para identificar los aspectos que se deben mejorar o mantener. En el siguiente video o sesión virtual mostraré la forma de cómo obtener y utilizar los resultados tras la medición. Si les ha gustado este video, por favor compartanlo para que más personas se enteren, apoyar también nuevos negocios o hacer la reingeniería de los existentes. Además, por favor, ponen like y no olviden suscribirse. Y para los que ya se suscribieron, por favor, activen la campanita para las notificaciones para nuevos temas de soluciones integrales. Nos vemos en la próxima transmisión o sesión virtual. Saludos. Saludos.